Hoy. Jorge, Jorge, Jorge Barón. Sí, sí, espérame allá. Mi amor, cambiate, mija, que nos vamos para ayudar a las estrellas que me invitaron. Como si quieres vamos allá, la... Bonito espectáculo estáis haciendo, ¿verdad, vercaja? Yo llegué primero. ¿Qué, qué? Sí, señora, yo soy la que se va a acostar cuando me des... ¡Gracias!